Hola personitas, espero que estéis todos muy bien. Este vídeo, igual que me pasó con el truco de las armaduras ilimitadas, infinitas, es igual de improvisado, ¿vale? Me he topado con este sitio haciendo el gamba por el mapa, como de costumbre, y me ha llamado la atención una cosilla que he visto aquí. Sí, no sé si sois conscientes de que hay un libro llamado Ingol y los fantasmas marinos, que cuenta la historia un poco de un héroe llamado Ingol, y total, ahí hay una movida de que llegan a la costa con los barcos y tal, pero parte de su tripulación muere, se los traga al mar, y dice que Ingol, el tipo este, se pelea ahí con los fantasmas marinos metidos en un torbellino de agua, yo que sé qué historia, para sacar a sus compañeros. Pues, total, haciendo el gamba por aquí, como os digo, esto es Ventalia, me he topado con esto, que es el túmulo de Ingol, precisamente, y en la entrada tiene una especie de altar con ofrenda, donde está el libro de Ingol también. ¿Por qué os cuento esto? Es la primera vez que entro aquí, no sé si vosotros lo habréis encontrado o no, pero yo sí, y dentro de la cueva mirad lo que me he encontrado, no sé lo que es. Es una pelotita que suena como una especie de rana, y no puedo interactuar con ella de ninguna manera, o sea, no puedo cogerla, no puedo hacer nada. Estoy justamente en la entrada, ¿vale? Yo he entrado por ahí, y me he topado esto aquí, que además, mira cómo va saltando y se va moviendo por aquí. Me llama mucho la atención. En fin, voy a entrar un poquito dentro, no he visto nada, estoy entrando por primera vez, para ver qué sale, pero por si acaso he preferido dejarlo... LOL, hay otra esferita de estas. ¡Qué guapo! A lo mejor son los fantasmas estos marinos de los que habla el libro, no tengo ni idea. Vale, parece que por arriba, a ver... No, por arriba no se puede hacer nada, tiene que ser por aquí. Hay otra pelotita, madre mía, no dejan de salir. Ignoro si aquí se venía para hacer una quest o no, una misión. No tengo ninguna, ni me ha hablado nadie de este sitio, lo he encontrado, como ya os digo, haciendo el tonto por aquí, y nada. Erudito muerto. Previstoria del Imperio, Granate... Notas sobre el túmulo de Ingol. LOL. O sea que... Esto probablemente sí me dé ya una misión. A ver... Voy a leer. Así brevemente... ¿Dónde estaba? En notas dice. No, notas no debe ser. ¿Dónde está esto, tío? No tengo ni idea. Bueno, he cogido el libro este, como habéis visto, pero... No sé ahora mismo dónde está. Bueno, quizás ande por aquí abajo. Aquí, mira, notas sobre el túmulo de Ingol. Vale, no. El hombre en su trono, como ha de ser, la ballena en el mar, como ha de ser, el águila en el cielo soleado. Vale, esto es una pista, imagino, para el tema de las piedras. Bueno. Ahora con tranquilidad me pondré a hacer esto. Y... Nada. Lo voy a dejar así como curiosidad. De que este sitio existe, por si queréis visitarlo. Yo, ya os digo, me está llamando mucho la atención las pelotitas estas. Imagino quizás que me tenga que pelear después con Ingol, el fantasma de Ingol o algo así. Y me den algún tipo de arma rara, especial, de estas típicas que dan. Pero bueno, eso ya lo descubriremos. Un abrazo. Espero que os guste.